El 2 de febrero que está disponible en la plataforma de Netflix esta película que ha dado la vuelta al mundo y que hoy por hoy ha sido uno de los éxitos mediáticos más importantes porque no solamente en cuanto a la temática que toca sino que pareciera que todas las personas que se acercan a ver esta película entienden que todos son proclive en algún momento haber caído en una estafa de esta naturaleza. Creo que lo más interesante es de cómo este hombre, hijo de un rabino ultraortodoxo y que de cierta manera a muy temprana edad queda enamorado de la vida de lujos y que no tiene cómo propiciársela se da cuenta de que tocando, pulsando las fibras del cliché romántico en mujeres muy específicas, mujeres con un alto puesto profesional están capacitadas para entregarse una fantasía que él les promete para luego darse cuenta muy tardíamente que están siendo estafadas con dinero. Hay que decir que este hombre creó un andamiaje impresionante en donde no sólo cuenta lo que tiene sino que lo demuestra te sube a su jet privado, te invita a hoteles de lujo te hace codiarte con personas que finalmente para ellos el trabajo es casi un hobby porque tienen completamente en términos económicos resuelta la vida y en medio de ese caos instala una historia casi de espionaje de enemigos misteriosos que le están influyendo y que quieren acabar con su existencia y necesita dinero en efectivo y que ustedes, amiga o pareja, ayúdame a salir de este embrollo. El tipo es un genio de la maldad, pero creo que lo más importante acá es hablarle a las mujeres de cómo alguien logró dar con el laberinto emocional de las féminas para poder llegar a estas fantasías que les cuesta creer que están siendo estafadas. Eso es muy interesante. Oye, un tema súper complejo porque primero estamos hablando que hoy las aplicaciones son un tema del día a día. O sea, hoy día conocer a alguien a través de una aplicación es súper común, es muy normal, dado los tiempos, ¿cierto?, dado las distancias. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo cómo se analiza este caso. En el documental se muestran a tres mujeres que dieron su testimonio, de muchas, porque sabemos que hay muchos casos. Más de una veintena de cuentas. Cecil, Pernilia y Ailín. Ahora, este tipo, claro que generaba confianza en ellas, porque al final te mostraba, con pruebas fehacientes, que él sí tenía el sustento económico, las invitaba a subir a su jet privado, las invitaba a tomarse cafés en Hotel Cinco Estrellas. Pero si nos vamos a la carrera delictual de este tipo, que efectivamente era israelí, él viene de un origen muy humilde. De hecho, él empieza a robar chequeras en casas en donde cuidaba niños, en donde hacía mantenimiento, después lo pillan, ¿cierto? Logra escapar a Finlandia antes que lo procesaran en Israel, con un pasaporte falso, por supuesto. Y en Finlandia se da cuenta que las redes sociales podían jugarle a su favor y crear esta seguidilla de engaños en donde, cuando lograba estafar a una mujer, cuando lograba enamorarla, embaucarla, su dinero la ocupaba con otra mujer, para poder presentarse como un tipo adinerado, que vestía bien, que conducía lindos autos. Hacía como un bicicleteo de estafa amorosa, estafa piramidal del amor. Entonces, eso es lo que va generando confianza, creo yo. En decir, él me cuenta una historia de que es el heredero de una compañía de diamantes, que es un príncipe, que tiene muchos recursos, y me lo está demostrando, o sea, me está subiendo río un jet privado, ¿qué duda puedo tener? Y en base a eso, claramente que se iba ganando la confianza de estas mujeres, como tú bien describías, Salfate, mujeres súper inteligentes, bonitas, además, con poder adquisitivo. Oye, importante, y más allá del poder adquisitivo, porque además muchas tenían que pedir muchos créditos. Por eso, no eran millonarias, pero en el fondo eran profesionales. El documento de Cecil, de hecho, él le inventaba contratos para que ella pudiese pedir créditos mucho más abultados. Para comentar en la cuenta de crédito, para abultar, como poder hacer más giro. Hay que decir que este documental, justamente, que está en esta plataforma de pago, está basado en un reportaje que hizo un diario noruego que salió a la luz pública en febrero del 2019. Este reportaje que habla justamente de la historia de estas tres mujeres que ya nos decía Monti, Cecil, Pernilla y Ailín, que son las tres mujeres, en el fondo, que dan su testimonio, pero hay muchas más. Yo quiero invitar al público de Así Somos a que vea este capítulo con la mente bien abierta, porque lo primero y lo más simple y lo que se muestra también en este reportaje es la crítica a las mujeres. Sí, pues. ¿Cómo tan, lo voy a decir literal? Culpar a la víctima. ¿Cómo tan tonta? ¿Cómo cayó? ¿Cómo se le ocurrió? En el caso de Ailín, yo quiero decir que este estafador llevaba una relación de más de un año con ella. Más de un año en el cual no solamente le estaba mostrando una vida de lujo, sino que además estaba haciendo una proyección de amor. Estaban buscando casa. Ella estaba buscando una casa, lo mismo que Cecil. Ella llevaba, no me acuerdo exactamente, pero poquito menos de un año de relación cuando le empiezan a pedir el dinero. Entonces, más allá de la psicología de la mujer, que muy bien decía Salfate, probablemente este tipo la logra entender muy bien, yo quiero que nos pongamos un poquito en el caso de estas chicas. Yo creo que independiente, mujer, hombre, cualquier persona, si viene nuestra pareja, la persona con la cual tú tienes una relación de meses, y te dice, ¿sabes qué? En mis negocios están tan complejos, como yo manejo tantos millones, millones que además tú has visto, que sabes que son reales. Tengo enemigos que me están persiguiendo, no puedo usar mi tarjeta de crédito. ¿Me podía ayudar con un poco de plata porque necesito hacer otra reunión y necesito comprarle pasaje a los inversionistas de esta reunión? Si yo puedo, yo lo voy a hacer. Y si no puedo, pero puedo conseguirme la forma de ayudar, creo que lo voy a hacer. Entonces, acá no es un estafador que te conoce, hola Salfate, ¿cómo estás? Oye, te voy a truquear la tarjeta de crédito. Es un estafador que juega con las emociones. Y eso es lo más terrible, que se da un tiempo, mientras estás jugando con la plata de la primera mujer, ¿cierto? Se da el tiempo para enamorar, para conquistar, para conocer a la segunda, y así después jugar con la plata de ella para enamorar a otra mujer. Y ahí es ese bicicleteo. No es una estafa de un día a otro, es una estafa súper pensada donde juega con los sentimientos. Está hecho un fuego lento, de mucha paciencia, de mucha estrategia psicológica, y tremendamente desgastador, en donde hay mucho trasvasaje de dinero de un lado para otro. Si no quedó claro, si por ejemplo, yo estafo a Monty, si yo fuera este hombre, lo que hago es pedirle plata, para con esa plata demostrar que tengo un cierto estilo de vida y estafar a otra. Para pedirle plata y mantener este estilo de vida y ir a buscar otra. O sea, estaba obligado a mantener mi cuenta corriente llena y para eso la única posibilidad era rodearme de lujos para embaucar una nueva mujer, siendo que esos lujos los estaba pagando la anterior, junto con la anterior, junto con la anterior, que estaban endeudados hasta las masas. Hay un pequeño segmento de los cuales el documental no se hace mucho cargo. Hay dos en particular. Hay una pasada que es cuando ya al final estas mujeres hacen la denuncia, ya son parte, digamos, de estar tras las pesquisas de este hombre, y de cómo la gente en redes sociales es muy cruel, donde empiezan a cuestionar, le dicen, pero cómo no nos diste cuenta y todo lo demás. Ok, voy para atrás. A la protagonista principal, ¿cierto, Bernila? Cuando ella le cuenta a sus amigas que acaba de conocer a alguien que la va a subir en dos horas más, porque todo era de cuentos de hadas. Claro. Oye, me gustaste, quiero verte de nuevo. ¿Ya? ¿Dónde? En mi jet privado, porque nos vamos de viaje a otro país en dos horas más. Claro. Y ella le cuenta a las amigas y todas las amigas saltan. Le dicen, ojo, ojo, está muy raro. Y ella luego hace una grabación dentro del jet privado y, claro, se ve que es cierto, está en un jet privado, pero al comienzo, fíjate que el instinto femenino de las amigas le dijeron, eso a mí me huele mal. Y, ojo, ahí es como cuando, este viejo ha dicho que cuando uno se emborracha en la fiesta, amiga, pasa el celular para que no te pongas a llamar a Alex, es que cuando uno está emborrachado de amor o que está muy embobada por estas emociones, quizás las que están a tu alrededor podrían ser los faros del racionalismo que tú necesitas para hacer un equilibrio. El documental hace una breve pasada por ahí, pero cuando lo vi, sentí que era un momento muy importante que no se extiende, pero que ella tuvo una oportunidad de cuestionar en lo que se estaba metiendo. Pero es que ese cuestionamiento habría durado, Monty, siento yo, un viaje. Porque en ese primer viaje, por lo menos en el caso de Cecil, ¿cierto? Primero se juntan, Tinder, qué sé yo, Dan Match, después se juntan, o no, del cinco estrellas, todo perfecto, está ahí todo bien, después le invita a viajar porque él estaba de viaje, perfecto, o sea, tú vas cuestionándole mejor hasta la primera cita, hasta la segunda, pero tiene una tercera, una cuarta, una quinta, y todo, perfecto. Claro, en donde no pasa nada, porque claramente ella va a esta primera cita en este avión privado y donde ve que todo funciona normal, donde ve que hay un tipo que tiene un interés por ella, que la quiere, entonces al final va a ir ganando esa confianza. Otra cosa importante que se decía en el documental por parte de una de las víctimas era, o sea, a mí me pidió 20 mil dólares, 40 mil dólares, pero él se gastaba esa plata en dos días, por lo tanto, esto es la punta del iceberg. O sea, para mantener el nivel de vida que él tenía, no solamente estamos hablando de tres mujeres estafadas, hay muchas más detrás, porque él necesitaba generar un patrimonio mucho más importante. Vámonos a la construcción de este personaje. ¿Cómo nace Simón Levieff o su nombre original? Simón Hayut, ¿cierto? Bueno, tú ya lo decimos antes de alguna forma, ¿cierto? Esto fue a los 20 años, vamos a hacer un resumen rápido. como para entender cómo llega esto y por qué. A los 20 años él empieza justamente en una familia que era bien de escasos recursos, su padre, ¿cierto? Una familia ultra ortodoxa, él empieza a robar unos cheques, lo comentaban ustedes en primera instancia en una casa donde cuidaba a un niño. Era como babysitter él. Claro, cuidaba a un niño de cuatro años en ese momento, roba unos cheques, después se va a otra casa donde hacía mantenciones, qué sé yo, empieza a falsificar unos cheques, ahí empieza su vida. Ya, después él se escapa, de hecho pasa detenido casi dos años, él pasa en prisión casi dos años y ahí sale de esta prisión y él se da cuenta y se encuentra en un mundo con estas aplicaciones. Y dice, ah, mira, acá parece que es más fácil embaucar a mujeres. Se cambia la identidad justamente porque con su identidad ya no podía y ahí es donde pasa a nacer este personaje. Manejaba cuatro identidades más o menos, ¿no? ¿Cómo? Como cuatro identidades manejaba. Manejaba, o sea, después del reportaje te demuestran que manejaba muchísimas. Más. La principal con la que nosotros nos vamos a manejar hoy día es con Simón Levie, que es justamente la identidad de este que era llamado el príncipe de los diamantes, porque su padre era el rey de los diamantes, un magnate con un... Pero olvídate, así 100 mil millones de dólares era poco lo que tenía en la cuenta de efectivo. Y ahí empieza a estafar, ojo, Cecil, que es la primera mujer de este reportaje, no es la primera, como bien ustedes decían. Había muchas antes. Él tenía ya denuncias justamente. Había estafado también a tres mujeres que eran reconocidas que en un momento sus nombres fueron privados por protección a su identidad, ¿cierto? A la privacidad de ellas. Pero llega Cecil como... Él empezaba a sacar salfates, fotos donde se veía un hombre exitoso, donde se veía un hombre simpático, de hecho hace muy bien la construcción de perfil que se empiezan a generar en las cuentas de Tinder. Ahí estamos viendo a Cecil. Es como un poquito Dorian Gray, pero sin látigo. Pero sin látigo y con menos látex negro de alguna forma. ¿Y cómo empieza? Como todo el mundo que habrá usado la aplicación, match, mira, me agrada, qué sé yo, hacen match, empiezan a conversar y él de inmediato empieza con este encanto de llevarle un hotel de cinco estrellas. Pero quiero salir del tema económico porque también sus víctimas lo describían como seductor, romántico, comprendía los deseos de las mujeres y podía desarrollar un vínculo emocional con ellas. Yo creo que el dinero, no sé si está de acuerdo conmigo Salfates, era la primera instancia. Cuando te impresionan con ese mundo de dinero bacán, pero eso se destruye rápido. Pero acá había un hombre que las escuchaba. Era un seductor. Un hombre que las entendía, un hombre que efectivamente se daba el tiempo de seducirlas, pero que siempre tenía el cuidado de advertirles que dentro de este mundo de mucho dinero, de los diamantes y de mucho viaje, que no iba a poder estar todos los días contigo porque viajaba mucho, también tenía muchos enemigos. Y el cuento de hadas en el caso de Cecil iba perfecto hasta que uno de esos enemigos se hace presente y un día de madrugada, ya una relación de tiempo, ojo, meses, un día de madrugada este tipo Simón le manda unas fotografías a ella de su guardaespalda, guardaespalda que Cecil ya había conocido además. Que estaba sangrando porque supuestamente Juan Andrés Alfate, los enemigos lo habían querido matar a él y el guardaespalda lo había salvado. Y ahí empieza a desencadenarse la primera estafa. Ahí es donde se activa esta naturaleza cliché, por así decirlo, porque no puedo decir que todo el mundo sea así, de esta idea que los estafadores tienen de las mujeres que necesitan salvar a alguien. que es, aquí está este tipo malo, súper guapo, pero yo lo voy a hacer cambiar. Yo voy a hacer, que es el fenómeno de Dorian Gray, ¿cierto? El tipo que no necesita nada, pero en realidad es un niño herido y yo supe ver eso y yo lo voy a transformar y todo lo demás. Y es loco, porque dentro de... Eso tiene un peso muy gravitante incluso en la actual sociedad en donde en tiempos de cambio, de todo, existe un gusto de las mujeres por ese tipo de hombres que son, de cierta manera, dominadores. Y es muy loco, para parecer que está casi como en un programa instintivo de querer ir en busca en la transformación de hacer como una reconversión del príncipe que te salva de tú ir a salvar al tipo malo para convertirlo en bueno, una cosa así. Entonces, él plantea una segunda etapa, me ha comentado un psicólogo con respecto a este documental, donde él dice, yo soy un tipo poderoso y sin embargo vulnerable porque tengo enemigos. Yo te puedo cuidar con todas estas cosas, con todo mi cariño, con todo mi dinero, pero necesito plata en efectivo porque en el de las tarjetas, el digital, me lo pueden rastrear. Entonces, por eso necesito que tú me pases plata de otro nombre para que yo la pueda retirar. y me han querido hacer daño. Yo que prometí cuidarte, mira, tengo una herida y me guarda espalda por usarme como escudo, ahora está hospitalizado. Por favor, sálvame. Y ahí, no lo piensan ni dos veces. Y empiezan a darle el dinero que no tienen. Sí. Que no tienen porque empiezan a pedir préstamos. Como decía Monti, las sumas de dinero eran de porciones de aproximadamente entre 10 y 15 millones de pesos por vez y ellos no tenían esa. Pero espérame, quiero hacer un paréntesis ahí y quiero preguntarle a ustedes. ¿Dudarían si su pareja de meses efectivamente les pide una ayuda así? A mí me han estafado. Con una historia, por eso quiero que nos situemos en el tema emocional porque yo probablemente, voy a dar el aviso para que me estafen nuevamente, yo probablemente caería. Yo una persona con la que comparto una cama, un espacio, una vida, un proyecto de vida, no voy a dudar. Yo caí. Yo el año pasado a una amiga le robaron el WhatsApp cuando te secuestran el WhatsApp. Ah, bueno, sí. Y me escribieron y me dicen hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Querida, toda la cuestión. Amiga, amiga. Y me dice oye, te puedo pedir un favor pero solo si puedes. ¿Qué le digo? Me puedes pasar 100 mil pesos y te los pago en la tarde. Lo que pasa es que como que se me perdieron la tarjeta de coordenar. En menos de 80 segundos ella tenía 100 mil pesos que yo le pasé. Yo no sé qué le pregunté para qué quiere. Claro. Porque si no, no lo duda. Y cinco minutos después me dice perdón, perdón. No eran 100, eran 190. Pueden ser 90 más y le puse 90 mil pesos más. Sin dudarlo. Hasta que me llama mi amiga y me dice oye, me roban el celular por favor, si te pido cualquier cosa no. Yo ya lo había pasado. Exacto. O sea, no lo digo. Pero ¿cómo si es mi amiga?